y sus nenas ya no le van a responder como debe de ser entonces usted que es lo que quiere para sus hijitas quiere el mal o quiere lo bueno porque si ellas no vienen a estudiar y como dice don Manuel y tiene mucha razón él de que él dice que tiene la custodia de las niñas entonces ni Dios lo quiera le llega a pasar algo malo a las nenas sobre de él va la responsabilidad y el papá es usted así es entonces yo quiero que usted se centre bien y piense bien porque lo que uno piensa rápido es en los hijos porque yo también me quedé viuda pero yo lo primerito que pensé fue en mis hijos y nunca me junté a alguien más porque pensando en que mis cinco hijos tenían que salir adelante a mi puro esfuerzo ¿verdad? así es señor entonces si yo de mujer no conseguía a alguien más para que me ayudara a mantener a mis hijos entonces usted como yo sé que usted necesita una su señora pues pero como dice don Manuel y tiene todita la razón de que tiene que ser una mujer ya grande para que ya no hayan más hijos ¿verdad? así es y que ella se dedique a cuidar a las niñas porque hay mujeres que también aunque no tengan hijos pero son enojadas y les dan mala vida a los niños pero entonces usted eso ya lo tendría que usted estar pensando calificando ¿verdad? si esta señora se va a portar bien con las niñas que siga adelante con usted pero si no entonces las puertas están abiertas porque el primer lugar se lo tiene que dar a sus nenas así es y en cambio una mujer con hijos nunca le va a dar buena vida a las nenas así es porque ella va a preferir darle de comer a sus hijos y las nenas aunque no coman y usted tendría que forzarse a mantener a los niños de él y a las nenas suyas y si no se puede solo con dos imagínese usted no sé cuántos tenga la señora que usted quiere ya van a ser siete ¿cuántos tiene él? tres tres cuatro cinco seis siete ajá exactamente ya serían siete miembros de la familia entonces es de pensarlo bien y de agradecerle a don Manuel que él le está dando un consejo muy sabio y muy sano ¿verdad? sí ajá entonces usted qué opina de eso don Víctor pues la realidad como me comentó hablamos ya en Mazato pues la realidad yo lo que más pienso pues con mis nenas salir adelante y les agradezco a las personas que me están apoyando y como dice él pues ya lo pensé pues prefiero a mis nenas ver así como están y como dice él pues ya lo medité ya lo pensé pues buscar a otra mujer así cuesta pues y no todos se portan bien ajá no todos se portan bien entonces prefiero como dice evitar ya pongamos ya me olvidaré prefiero seguir a mis nenas ya sé que estoy solo esperando la voluntad de Dios que alguien se ponga que se me ponga en mi camino que sea mi suerte y que quiera mis nenas y como nosotros que no tenga familia pues ajá sí es lo correcto ¿verdad? sí es como que le hablé a ya en Mazato no, también como dice gracias a Dios porque como usted me dijo si usted va a seguir ese mal camino ya no le viene su aporte ni su allí entonces pensé gracias a Dios que ustedes me están apoyando y las personas es votarse bien pues ajá ajá entonces usted no le debe de contestar mal a don Manuel ajá y pídale una disculpa papá porque él es mayor que usted ajá y él por ver el bien de las niñas ¿verdad? porque eso veo yo en don Manuel que él no lo está haciendo con ningún mal pensamiento ajá sino que al contrario él nos cuenta de que él tiene la bajo custodia a las niñas ¿verdad? ajá entonces es es cosa de que de que él se preocupa pues por ese caso ajá por motivo de que cualquier cosa que ni Dios lo quiera como le repito que les llegue a pasar a las nenas a él van a que yo no quiero que ellas vienen vienen la policía ¿cómo se llama esa policía? la 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 están dispuestos si yo lo saqué a él ajá adelante porque yo me fui él no sabe leer hoy pero solamente como leyeron unos grandes documentos ajá los documentos todos se fueron firmados allá con los jueces ajá entonces y este y ese mismo día pues gracias a Dios porque yo metí un poco un poco de cosas porque Dios me perdón pero no los quise llevar a los dos niños si los hubiera llevado yo los hubiera quedado a la parte de las pequeñas pero no entonces dije yo a los jueces que no los pudieron traer por mi apúntale sacarla una corriendo y con las carras mucho nos puede pasar un accidente mejor que solo dos nosotros venimos a arreglar está bueno todo se fue firmando todo entonces como allá como le decía yo ahí hay cuatro o seis seis micrófonos hay todas están están la PGN están en el el ministerio público con los jueces con la niñez todo está entrando en vigencia todo todo está entonces todo esto le dije yo a él mirale si te dicen que te vas a firmar no yo voy a oír primero entonces para rescatarle a él porque a él tenía que cerrar porque a él solo denunciaron pero saber quién es por eso yo digo poniendo dos denuncias yo lo que quiero es quiénes son los que vinieron a poner la denuncia acá para darle a conocer quiénes son no solamente que te van a meter preso yo lo que quiero es esa denuncia exactamente entonces tuve la oportunidad con mis pensamientos que Dios me ha dado después lo tuve que rescatar entonces ya me vine yo feliz pero todo esto se puede quedar escrito con un momento a otro ya la pgn ya viene el carro a mí me da tristeza llevar a los niños preso como que es un animal entonces le digo y ahí están peor entonces yo lo que quiero yo como padre yo tuve mis nuevas niñas pero yo fui un hombre de los niños pero bendito Dios cuando Dios me llamó la arrepentión aquí estoy feliz estoy pagando mi casita mi luz estoy feliz por la gracia de Dios no tengo dinero pero soy feliz ¿por qué? porque yo veo mayormente los características de mi vida todos somos felices gracias a Dios entonces les saqué adelante unos dos pues bendito Dios que Dios les ha dado buenos sus trabajos pero eso es lo que yo quería por los futuros esos niños pero él no él no comprende entonces él casi como decir en el momento el caso van a venir los jueces aquí le van a llevar a los niños entonces como dice mi señor a veces yo me me pongo a llorar porque yo fui un hombre así me da tristeza pero la mentalidad de él no es igual como la mía cuando yo le digo él se no se molest ni me habla mis hermanos siempre son así para dar un corregimiento pero ese corregimiento le hago yo para el bienestar de ellos no es para mí porque la mía estoy feliz como le digo estoy feliz aunque no tenga riqueza pero usted se siente bien yo me siento feliz porque entonces es el caso de este le digo yo miren los señores vinieron donde están los niños yo no me meto señores pero vaya a traer porque aquí hay que firmar yo no me meto señores ya mis hijos todavía apoyan a ellos pero ya no ellas dicen ya no vamos a eso es un grave problema nos metemos y puede que la gente como la mujer donde están ahí están así son gente nosotros conocemos solo con brujería con otras malas cosas entonces para qué va a venir consecuencia de mayormente de otro mi hermana sobre el de mis hijos mejor no es posible apartémonos y oremos a dios pues que dios tenga misericordia si dios diera misericordia pues si él lo buscara a dios dios lo sacaría de lado si no lo buscara a dios se va a lamentar yo le digo misericordia lamentle cuando ya él ya está preso no solo de un año hasta veinte años a cuarenta y mientras que los niños no están al lado están costudiados de paz dense cuento ustedes porque yo tengo mis nietos estos echen bien bien a pensar ustedes en el día yo no estoy piensen bien yo tengo mi hija tiene dos hijos la otra ahí está la niña va este hombre la niña mejor está en Estados Unidos pues no me importa yo prefiero que se huya porque yo no soy una persona con el tiempo antes si yo miraba la condición yo no tenía temor como como secuestrar porque yo lo hago y desaparecer pero gracias a dios que dios me sacó en ese mal camino entonces le dije bueno que se huya que se huya pero gracias a dios que quedó y ahí está mi nene ya está más grande ya está feliz pues hay que sacar adelante como lo hizo una grande tiene una de veinte años lo sacó adelante sabes pues se le decía a él mira big y y ¡Suscríbete!